¿No la leíste? Sí la leí. ¿Entonces por qué la pregunta? ¡Eso que me olvido! ¡Ay, ya! Sí la leí, te juro que la leí. Bienvenidos a Aquí Pues. Rodrigo González no perdona nada ni a nadie. El conductor le hizo roche a su propia compañera por no leer la pauta. Así por encimita, lo más sin prestar mucha atención. O sea, aparte no tanto, ahora ya se te despertó. Ahora se me despertó la curiosidad, justo, oh, justo, oh, coincidencia hablando de Katia Palma. Todo esto se dio cuando hablaron sobre Carlos Galdós y Katia Palma, quienes condujeron un reality en el pasado que estuvo al mando por el actual productor de Amor y Fuego. ¿Galdós y Katia Palma? Oye, Katia Palma, qué flaca que está. También, todo lo que... Ahora, 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 y ahora. Eso, claro, es que hay que leer la pausa. Ay, hoy día no hablamos. En otro momento, Rodrigo y Gigi advirtieron a los participantes de Esto es Bacán que deben dar show ante las cámaras de Willax TV. Un chocolatito, empieza a hablar porque... Y no te hacen fosh. Exacto, si no, vas a terminar hecho fosh. Yampiero sabe su business, ¿verdad? ¿Ah? Yampiero sabe su business. Recordemos que Peluchín no tenía idea de que este reality se iba a lanzar por Willax este sábado. Elías y el chocolatito. ¿Qué hacen acá? En un programa de Yampiero. ¿Qué programa de Yampiero? ¿Qué está pasando acá? Vuelta. ¿Qué pasa acá? Esto es Bacán, se llama. Pero no entiendo. Ha cambiado de formato. En otro momento, el exahijado de Magali también le mandó tremendo misil a Gisela Valcárcel. Así es la parisela. Ella no solamente te vete a ti, con Tula no lo consiguió. Pero sí trata de cerrarte las puertas para que en ningún show de América Televisión ella poniendo las excusas en el mail que pide redactar a las demás producciones pone que por favor no te inviten o que depende de las otras producciones. Pero no solo Peluchín dio de qué hablar, sino que lo diga Alison Pastor, quien volvió con todo a la televisión. En mi caso, yo no pensaría regresar a su programa. Y ella te llama y te dice, por favor, Alison, regresa, discúlpame. Y yo. La saco las disculpas, pero ya no regresaría. No, ahí no más, gracias por la oportunidad. Chapa esa flor, Gise. Pero volviendo a Rodrigo. ¿Qué opinas de lo que le hizo Rodrigo a Gigi? Caldós y Katia Palma. Oye, Katia Palma, qué flaca que está. También va todo lo que... Ahora, 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 Gigi, ahora. Eso fue... Claro, es que hay que leer la pausa. Hay que leer la pausa. Ay, hoy bien no hablamos. Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!